Gracias, señor presidente. Viendo la intensidad de los debates, me venía a la mente una anécdota muy famosa en la política francesa. En los años de entreguerras, cuando los debates se ponían en temperaturas incendiarias, Clemenceau siempre solía repetir para apaciguar los ánimos. Bueno, hablemos ahora de la reforma de la Administración Pública. Y todo entraba otra vez en sosiego. Vamos a intentar hacer una llamada a ese repensarnos. Les prometo que, y más a esta hora de la tarde, no les voy a aburrir con tecnicismos ni con detalles que son farragosos y que no vienen a cuento. Y que, además, en el fondo, detrás de una palabra técnica como compliance, lo único que hay es una llamada urgente y una necesidad acuciante de limpieza, de objetividad y de honradez en el manejo de la cosa pública. Eso es lo único que hay. Frente a esa petición ciudadana de honradez y de limpieza, lo que no se puede hacer es únicamente apelar a una confianza ciega, a una entrega prometiendo a los políticos que no lo vamos a volver a hacer más, que ya no se va a volver a repetir. Los ciudadanos que en su cuerpo social han visto cómo han sufrido muchas enfermedades, en algunos casos epidemias y, en el caso de la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, una pandemia de corrupción, necesitan saber que se van a poner en marcha mecanismos para que nunca más vuelva a suceder, para que esto sea imposible. Y es que, en el fondo, miren, la seguridad, la limpieza, la seguridad, la objetividad de las instituciones es la argamasa de la democracia. Es la argamasa que fortalece las instituciones y que nos legitima a todos los que nos dedicamos a la cosa pública, porque posibilita la confianza ciudadana. Esta petición de transparencia lo conocen muy bien en el mundo empresarial, porque en el año 2010 y 2015 hubo una reforma que cambió los cimientos de la responsabilidad penal. Por primera vez, las sociedades mercantiles, las empresas, podían delinquir, podían ser encontradas responsables de un delito de un tipo penal. Y en el año 2015, dentro de esa lista de posibles responsables, se incluyó a las entidades, a las sociedades públicas. Decidieron hacer toda una contrapolítica de examinarse, de ver su pasado, de ver qué había ocurrido, dónde habían estado las zonas calientes, a qué se dedicaban, quiénes eran sus proveedores, con quién se relacionaban. Y sacar de ahí protocolos, forma de actuar, forma de reclutar a gente, forma de seleccionar personal. Y, sobre todo, ponerse de acuerdo en valores, en principios y en formas de actuar. Estos principios cabe también extrapolarlos al ámbito público. Desde luego, no es un traslado mimético, no es automático. En el mundo empresarial hay un objetivo único, básico, que es lograr la rentabilidad, ganar dinero por parte de las empresas. Por tanto, no incurrir en un tipo penal ya es algo bueno de por sí. En el ámbito, en el sector público, nuestra finalidad siempre es distinta. Siempre es satisfacer el bien común, el interés general. Por eso, no cometer delito no puede ser una meta, es una priori. Eso es una condición sine qua non. Pero, desde luego, el óptimo va mucho más allá. Es implantar todo un sistema de valores compartidos, un sistema de principios que nos reúnan y nos resuman a todos. Desde luego, habrá voces que digan, porque las hay cada vez menos, que en el sector público no hace falta, que ya hay mucha regulación, que está todo recogido en las normas. Pero ustedes saben que eso no es suficiente. Hace ya mucho tiempo que dejamos de confiar en el valor taumatúrgico de las normas. Ya sabemos que porque quisiéramos o porque quisieran en su momento los constituyentes españoles del 12, que los españoles fueran honrados y benintencionados, solo con incluir en la Constitución que los españoles iban a ser justos y benéficos, no iba a ser una realidad. Hay que no solo regularlo, no solo que legislar, hay que establecer procedimientos. Hay que crear toda una red de valores éticos compartidos. Y se tiene que hacer detallando el estudio de cada institución. Porque no se puede hacer un brindis al sol, no se puede hacer una simple declaración de valores genéricos. No es lo mismo una unidad que se dedica, por ejemplo, a gestionar consuelo en materias de urbanismo, en materias de contratación, que una unidad administrativa que se dedica a gestionar, por ejemplo, como la publicidad o la transparencia. No tiene el mismo índice de riesgo, no tiene el mismo mapa de riesgo. Y eso es lo primero que debe hacerse en una entidad. Elaborar el mapa de riesgo al que está sometido, ver qué recursos necesita. Y nos servirá, además, para no solamente seleccionar el personal más indicado, sino para asignar presupuestariamente cuántos recursos necesita, para saber qué queremos que haga. Y no como ahora simplemente una técnica incrementalista, donde subimos el porcentaje de los créditos del año pasado, sin hacer ninguna evaluación de los éxitos, de los fracasos o de la rentabilidad de cada programa público. Miren, en la Comunidad de Madrid, donde las instituciones se han visto afectadas por gravísimos casos de corrupción, se han minado los cimientos que unen a la sociedad con sus instituciones. Ha sido un daño enorme en la confianza ciudadana, en el prestigio reputacional y también un daño que puede ser incluso económico a la hora de generar confianza, de dar oportunidades a inversores y a empresas, porque no se ha garantizado en todos los supuestos el juego limpio. Creo que es un buen momento este, el de conjurarnos todos en el encuentro de valores y principios, establecer protocolos, porque ya sabemos que el fortalecimiento del sistema democrático es el capital social más potente que tiene una sociedad democrática como la nuestra. Gracias.